Queridos jurados, por favor, díganos cuál será el segundo plato de la noche. El segundo plato de esta noche es... puro producto, ¿ah? Chuleta de cerdo a la chicha de jora con puré de yuca. ¡Buenazo! Chuleta de cerdo a la chicha de jora con puré de yuca. ¡Buenazo, señores! Chuleta de cerdo a la qué con puré de yuca. Esto está bien, yuca. Muy bien, participantes. Para esta preparación vamos a utilizar chuletas de cerdo duroc de mis amigos de Redondos, que es una carne versátil y fácil de cocinar, con alto aporte en proteína, que es una fuente de zinc, hierro y vitamina D. Muy bien, para esta preparación lo primero que haremos es tomar las chuletas, salpimentarlas, y vamos a hacer una marinada para esta preparación. En un bowl aparte pondremos pasta de ají amarillo, pasta de ají panca y pasta de ají mirasol, los tres tipos de ají que tenemos en pasta. Un poco de ajo también. Sal, pimienta, comino y chicha de jora. Abundante chicha de jora, como para que se sumerjan estas chuletas en esto, ¿no? Si quieren, a mí me parece que funciona muy bien, un golpecito de vinagre ayuda. Prueben su chicha. La chicha para cocinar siempre debe tender hacia la acidez. Si la chicha está dulzona y no está suficientemente ácida, fortifíquenla con un golpe de vinagre. Eso va a ayudar. El cerdo y la acidez siempre funcionan muy bien. Dejamos que esto se vaya marinando por un lado. Ahora tenemos que marchar un aderezo, como el que han hecho es un toque, un aderezo al ají amarillo, pero en esta oportunidad utilizando los tres ajíes que están utilizando en la marinada. Entonces ponen en una cacerola, ponen aceite, cebolla, ajo, pasta de ají amarillo, pasta de ají mirasol y pasta de ají panca. Sugiero que la pasta de ají panca sea la que pongan en menor cantidad. El amarillo y el mirasol se cocinan mucho más rápido que el ají panca. No necesita tanta cocción como el ají panca. Marchamos este aderezo y cuando ya esté traslúcida la cebolla, se haya rendido la cebolla al calor, agregamos un buen golpe de chicha de jora y también agregaremos un poco de la marinada que tenemos de este cerdito. ¿No es cierto? Agregamos un poco esta marinada, dejamos que se reduzca, que tome una consistencia un poquito más espesa, que ponga una buena cantidad de cebolla. Y en una sartén aparte doraremos estas chuletas, bien doraditas. Le quitamos el exceso de marinada, las doramos y las incorporamos en la cacerola donde hemos hecho el aderezo para que termine su cocción. Y aprovecharemos todo lo caramelizado que quedó en la sartén donde hemos dorado el cerdo, con un poco de fondo vamos a desglasar. Les estamos entregando fondo oscuro de res para que puedan desglasar, levantar con ese fondo todo el sabor que queda pegadito en la sartén y lo incorporen en esta misma cacerola. Quede un hervor, que se amalgamen los sabores. Si quieren pueden completar con un poco de chifonat de culantro, creo que le iría bien. Y lo sirven con arroz blanco y el puré de yuca que Nelly les va a explicar. Chicos, para hacer el puré de yuca es el mismo método del puré de papa. Simplemente vamos a poner a zancochar las yucas con un poquito de agua, un poquito de sal, peladas por supuesto, y luego las vamos a prensar con el prensapapa que tienen en sus estaciones o de lo contrario también pueden utilizar el colador para que les salga de una textura más terza. Luego de esto vamos a colocar en una cacerola crema de leche, le damos un ligero hervor, agregamos toda esta yuca prensada y le vamos a agregar un poquito de mantequilla, nuez moscada y listo, revolvemos bien y ya tenemos el puré de yuca. Vamos a ver cómo me sale, a mí me sale bien pero ahora para arriba, vamos a ver cómo nos sale. Y ahora sí señores, información importante, para la preparación de este segundo plato de la noche vamos a tener exactamente 60 minutos señores, 60 minutos, es extremo señores, es un capítulo extremo, nivel 6, nivel extremo, vamos a tener que hacer dos porciones, recuerde participante Ibarra, que usted puede tocar la sirena cuando usted lo desee, recuerden participante Granda, participante Lozano, que ustedes deberán cambiar de estaciones y buena suerte a los tres, recuerden también que al final de esta noche solamente uno de ustedes se salvará y avanzará al siguiente nivel de esta competencia. Muy bien señores, buena suerte a todos y ahora sí, estamos listos en sus marcas listos. Saca la chuleta, corta la chuleta, corta la chuleta, corta la chuleta, corta la chuleta. El aderezo, dos ajíes, dos ajíes, dos ajíes, esto va a demorar una eternidad, no tenemos tanto tiempo. Ya, 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 pruébenla, ¿qué tal está? Bueno, bastante bien la verdad para ser estos participantes. Muy bien, di a la palabra por favor. A la chuleta de Jora con puré de yuca. ¡Eh, bravo señores, vamos! ¿Qué tantas posibilidades tendrán Tilsa Lozano y Giancarlo Granda de ganar esta prueba teniendo en cuenta de que en un determinado momento van a tener que cambiar de estación y qué es lo que pasará en ese momento? Bueno, Tilsa tiene mucho liderazgo, yo creo que ella le va a decir al flaco, flaco, ¿vas a hacer esto y esto y esto o no hagas nada como se lo ha dicho hace un rato? No, quiero que el flaco toque mi plato. No, no vale pues, yo les he dicho que eso es un complote en contra mía. Si yo fuera Checho, los llamaría a mitad de camino, ¿no? Creo que es el momento en que menos les conviene a ellos y más les conviene al Checho, porque ahorita pueden marchar cosas fácilmente y al final también, ¿no? Pero a mitad de camino es el momento en que es más complicado para los dos. Yo creo que los dos, si bien se ríen bastante, creo que como rivales podrían ser realmente peligrosos. Creo que no les conviene incidir demasiado contra la preparación de su compañero cuando les toque el intercambio. Y lo más estratégico en el largo plazo es no estropearlo, me parece, sinceramente. Así que yo creo que la ventaja principal, el beneficio principal de Checho va a ser básicamente que ellos no van a estar tan enfocados probablemente en una preparación que no es la de ellos y van a perder un poquito de tiempo, pero yo no siento que vaya a ser realmente algo totalmente en contra para sus adversarios. Esa chuleta de Duroc es espectacular, así, con cualquier cosa siempre, sale rica. Esta es la refri. ¡Eh, mi carrito! Checho, yo les estoy diciendo que seas un complot, ahora se roba mi cochecito. Como el arroz no es el mejor de mis amigos, he decidido arrancar por el arroz. Ahora sí, vamos al mercado. ¿Qué pasó, papá? No leo nada, loco, no veo pa... Checho, papá, papá, estamos viejitos, chuletita de cerdo, papá. Ay, 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 tiza lo sano, no sabes en las manos de quién has caído. Primero voy a empezar a hacer las yucas, ¿eh? Las voy a poner con sal ahí, en una ollita con agua, para que se vayan haciendo. El puré de yuca que se ha puesto en la receta me parece un detalle diferenciador bueno. Le va a dar un sabor rico. Y la textura de la yuca es un poco más compleja para pasar por el colador o para generar el puré. Van a tener mayor trabajo. Sí. Ay, me quemé, me quemé, me quemé otra vez. Pero todavía no me corto. Lo hice bien, como lo hago siempre. Graneadito. Si no le gusta, a mí sí. Mientras el Checho Ibarra calienta sus ollas, ¿qué va a meter ahí el Checho? Arrocito, papá. Arrocito, para meter a su arrocito, papá. Yo te cuento que quedan exactamente 50 minutos. Vamos, señores, 50 minutos. 50 minutos, ya pasaron 10. Vamos, papá, sí se puede. Dale, Checho. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, vamos. Tilsa Lozano, del 1 al 10, ¿qué tan feliz estás de que venga a hablar contigo en este preciso instante? Menos 10. Menos 10, gracias. Ese es el recibimiento que yo esperaba de tu persona. Tú sabes que siempre la sinceridad por delante. Bien, bien, a mí me gusta. La verdad, en este momento, Peláez, con todo el cariño que tengo, chao. ¿Qué crees que va a pasar cuando Giancarlo Granda venga a tu estación a cocinar? Va a lavar los platos. Bien, lo has amenazado, entonces. Sí, sí, que solo entre con la condición de que lave los platos. Bien, ¿qué le has dicho exactamente? Nada, que todo lo sucio lo lave y si le sobra tiempo que lo seque. Bien, ¿y tú qué vas a hacer? Me imagino que harás lo mismo en la estación de Giancarlo. No, yo le voy a dar una manito. Ah, ¿le vas a ayudar? Sí, yo sé. ¿No tienes miedo de que eso te pase factura y que al final Giancarlo Granda sea el que pase y no tú? Mira, la vida, tantas cosas me han pasado factura por ser buena gente que ya... Ah, caramba, interesante. Sí, yo voy a ayudar al flaco a que esté su plato mejor. O sea, que si gana, es por mí. Pero además que te has sujetado el pelo. Sí, no. ¿Qué pasó? Es que ya como me dijo que debería estar con una colita hecha y al final tenía razón, porque algunos mariscos y ajos terminaron en mi pelo. Ah, ya terminaron en tu pelo y eso va a quedar hasta la semana que viene, dices, oliendo a marisco el pelo. Ahí estoy, sí. Ah, caramba, complicado. Giancarlo, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Una pinza. Ya está. ¿Qué está buscando Giancarlo? Ah, la tablita. La tablita. La tablita, muy bien. ¿Y para qué es la servieta? ¿Va a ponerla abajo? Para ponerla abajo. ¿Para hacer la de que no se mueva? Claro. No, bien, bien. Vamos aprendiendo aquí, ¿eh? Ya estamos. Tremendo. Ay, caramba, Giancarlo, discúlpame, hermano. Sí, pasar montego, por favor. Gracias. Mira, hermano, ya no se mueve, ¿ah? Ya estamos, ya. Podrías construir una casa encima de esta tabla sin ningún problema. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo tratan? Bien, bien, bien. Oye, ¿cómo te sientes con esta situación de que vas a tener que hacer un intercambio de estaciones con Tilsa Lozano? Muy bien, muy bien. Yo confío en Tilsa. ¿Confías en Tilsa? Claramente. Más bien la que creo que no confíes ella en ti, hermano. Sí, la verdad que estoy ofendido. Un poco, ¿no? Estoy ofendido. Claro, ofende, ofende eso. Primero porque siento que me minimizó como compañero, ¿no? Te minimizó, te minimizó. O sea, me dijo cuando vengas acá, vas a lavar los platos o no sé qué cosa. Sí, 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 sí. Te vio como una ayuda muy flaca. Sí, no, como si yo estuviera en un nivel inferior, ¿no? Efectivamente. O como si yo le quisiera hacer daño a sus platos. Exacto, exacto. O como si yo, por ejemplo, hubiera traído aceitunas para echarle a su plato. Exacto, exacto. Y yo jamás traje aceitunas. Exacto. ¿En qué momento le echaba las aceitunas al plato? Al de Tilsa, claro. Es un milagro del señor, hermano. Curioso, curioso. ¿Por qué dice que es un milagro del señor, hermano? Porque en el primer plato... Un ratito para que te haces esta roma. Checho, milagro del señor. En el primer plato, él se hizo el que no sabía. Sí, ay, no me sale, no me sale, papá. Platito, ayúdame, venía acá. Venía acá y después le salió bien y ganó el beneficio. No, Chlaco, yo nunca hice un aguadito en mi vida. Ya te voy a invitar a mi casa ya para que veas. Yo solamente parrilla. ¡Oh! Este pelaje me viene a distraer y me corté. Estoy desangrando, Checho, papá.